Y mira, aquí estamos haciendo detrallado Para el verdadero Julio II, ¿tú sabes? Algo bonito, es un batidor Yo batido a tres manos, ¿tú sabes? Considerando, pues yo batido a tres manos Pero eso va, ¿tú sabes? Julio II conmigo, ven Pichona, detrallado Mira la pichona, ahí, la pichona Ven, ven Es una sola que se le da Una sola Felicado, felicado Una sola que se le da bien Es una sola. Ven, ven, veterano. Veterano. La veteranía. La pichona está. Ven, pichona. La chilita. Es que es veteranía. Ahora, yo voy a verte a la segunda mano. Y en el otro trayado yo voy a verte a la tercera mano. Espera, hermano. Aquí no podemos hacer la fruta, la gente, tú sabes, porque después hablan mucho. Tú sabes, algo nítido. Pichona, un veterano. Ya. ¿Quién le está? Esa es la veterana, esa es la pichona. Enséñale la bola, enséñale la bola. Ya, la veterana. Ya. Pichona, por acá ya hay tranquila. Se la pichona haciendo su vaina de pichar, su guayno. Guau, pich, perdón. La pichona se prepara. El bateador se desespera. Ya. Sí. Ven. Ven a pichona, Dios mío, pichona. Se le da a mi gente. Ustedes saben. Maravilla. No. No. No.